Perrosquilla, ¿qué novedades tienes por ahí? Pues estoy triste por la muerte de Luis de Llano. Luis de Llano llegó a México en 1939. Se acababa de inaugurar la XEQ. La Q se inauguró el 2 de noviembre de 1938. Y él llegó en los primeros meses del 39 y su primer trabajo fue allí, en la XEQ. Luis de Llano escribió los textos para unas aventuras para niños que transmitió a la Q. Los dos personajes principales se llamaban uno Rágala y el otro personaje se llamaba Calonta. Me distinguió él con una gran amistad, pero venía muy lastimado de la guerra. Una vez estábamos comiendo juntos en un restaurante ahí del centro de la ciudad y lo empecé a notar muy nervioso, muy nervioso. Y le dije, ¿qué te pasa Luis? Dice, es que en aquella mesa hay un niño jugando con una metralleta, me dijo. Y se sentía incómodo, se cambió de lugar, de silla, para no ver. Pobrecito. Fuimos de veras, de veras, muy amigos. Él venía de la guerra civil en España. ¿Cómo no se iba a poner nervioso? Sí, sí, venía muy afectado. Y fue de veras, amigos, un gran... Ya me estás hablando otra vez, te oigo como hueco. Ajá. Acércate a la bocina, por favor. Ahí está muy bien, ¿no? Él fue esposo en la vida real de Rita Macedo. Y luego yo fui esposo en la ficción de la misma dama actriz en El Hombre de Papel. No lo pude ver en los últimos años porque yo pues ya estaba viviendo en Mazatlán y era difícil coincidir en los pocos días que paso en México cuando vengo y que él estuviera en condiciones. Pero platicaba yo mucho con su hijo, con Luis Ollano, Junior, y Luis creo que se llama también, no me acuerdo, en Televisa estaba trabajando. Y con Julisa, que también es muy amiga mía. Y él me decía que, ella me decía que su papá vivía en Polanco, que habría que ir a verlo llamando, dando... Total que ya no me tocó saludarlo. No se sabe dónde lo van a velar, nada de eso. Hay mucha discreción, no quieren ni siquiera informar cuál es la razón de su deceso. Pues eso bien. Ahora, respecto a lo del espectáculo este de poesía y prosa de ayer, estuvo muy interesante, muy bien todo. Nada más halló una de las poetisas que venía, la poeta que venía del Reino Unido, como Carol Ann Duffy, porque había una noblina en Londres que obligó al avión en que viajó a salir con tres horas de retraso y llegó con ese mismo retraso a México. Tenían la esperanza de que antes de que terminara la función de anoche, desde el aeropuerto la recogiera un funcionario de la empresa, digo, de la organización que presenta este espectáculo, y la trajera directamente a la ciudadela, pero no fue así. Entonces Angélica leyó el poema que correspondía. Y Angélica agradeció la colaboración tuya en el programa. A pesar de que estaba difícil llegar, porque hay unas obras allí, hubo mucha gente. Y como la vez anterior, varias personas se acercaban a mí, oiga, qué bueno que dijeron que iba a ver esto, y aquí yo vine desde que no sé qué, me mencionaban pueblos lejanos del Distrito Federal que vinieron al espectáculo. Pues es lo que quería comentarles. Y que distancien en paz, Luis de Llano. Ándele pues. Adiós. Buenos días. Buenos días.